muchas gracias a todos los que siguen mi canal de youtube en este vídeo he elaborado una moneda para el ingreso del beatbox el cual es el que se encarga de darte un paseo por toda la ciudad de miami por las partes más conocidas del downtown como lo es winewood el centro de miami la bahía y algunas partes que puedes visitar subiéndote a este bus elaborado la moneda de acceso no olvides darle like suscribirte y compartir donde también se puede elaborar en impresión 3d de un material que sea más visible para que quede como recuerdo de tu viaje a miami suscríbete y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!